Pues, dímelo, si es que voy a ir a la cruz, por la tarde estoy en la pinta, venga, pues luego me llamas y así te lo preparas, eso, yo lo llamo, vale, venga, un saludo, y ese era un confesionario de coches. Próxima parada, auto de España, coincidente con línea 27, 37, 45, 001, 303.